Bien, ¿estamos? ¿Estamos para terminar esta bella, hermosa historia de mierda? Te recuerdo que por ahí hay cosas que vos ves que yo no, ¿eh? Este juego... No, no, pero no puede ser, se están cagando a tiro mal, ¿eh? Para mí son los gauchos y los veganos. Bueno, hoy en Cosas Copadas, que se nos ocurrieron, dijimos vamos a estimar el último capítulo para... Para que la gente vea que esto es una bolsa de mierda y que no es edición ni nada, ni nada de esas cosas. Aunque ya saben igual que es una bolsa de mierda, no se falta, chaval, pero tenemos ganas de estimiarlo porque... No se ha hecho con la pija. Quiero desistir a este juego ya, ya mismo. Che. ¿Y la mina? Está acá, le chupó un huevo al perro, mira. ¡Man! Pero si... ¡No, pará, pará! Estaba acá, boludo. Me digo, vamos a terminar esta tortura de mierda una vez. Esto va a estar sin filtro, claro, esto va a estar sin filtro, así como... El negro está un toque escabio, así que eso como que suma bastante. Che, y al oro Fabiani, ¿qué le pasa acá? No, que está con la que hizo la sesión de fotos cagada de palo, ¿cómo se llama? Con el vestido de novia. La Vanucci, ¿no? La Vanucci. Che, acá hay una misión, negro. El mismo chavo. ¿Qué? ¿Qué hace el juego? No entiendo una porona. Te explico, estamos jugando el último capítulo de este... Esta serie mágica de Minecraft. Make hope great... Make hope great again. ¿Se quisieron hacer los LG? Estamos transmitiendo. Este es el especial, así que nos tienen que donar en Patreon. Por ahí lo sabía, yo no lo sabía. No, espero no, espero no. Tenés Patreon, que vos, por el contenido que vos subís, te pagan, o sea, o buscás que te fundeen, como GoFundMe. Claro. Ahí nos llama coffee. Que supuestamente con la guita que te donan es como una contribución tipo café. Está bueno, está bueno, está bueno. Pero el café que son de los bodegones, esos que están medio quemados. No, el que viene de café, café cabrales. No, no, Balú. Ni cosquí. No, no, man. Sí, 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 sí. Ay, me quedé corto. Dicho sea de paso, se perdió el save file del Zelda. Sí, que se perdió el save, eso. Y gasté 400 pesos en suscripciones del Elder Scrolls Online. Vamos. Que no sé cuándo las pagué, cuándo lo compré, cuándo lo pedí. Estoy, les digo la verdad, estoy viendo turras en Instagram, perdón, perdón, pero es la hora. Turra. Es la hora y estoy etígicamente expuesto. Está así, condicionado. Chicos, esto Juan ya lo sabe. No hay sorpresa, ya se rió como un estúpido. Se rió como 10 minutos. Salí, 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 bajate, bajate. Este retofó. ¿Qué te pasó, man? ¡No! Otra vez. ¡No, pa! Tenía un recital hoy, tocaba Molotov. Se suspendió y se reprogramó el recital. Me dejás vos. Todo tiene sentido. Ya que a la tarde vi un video de futbolero que decía especial Mufas. Y estaban. Tenga la mano en el izquierdo, por la duda, eh. Ahí, acaríciense un poquito el izquierdo, eh. Pará, pará, pará. Pará, tenés que ir para atrás. Estamos yendo a la mía. Tírenlo. ¿Tába ahí? ¿Colo Lieberman? El colorado alcanza pelota de San Lorenzo. Y por último viene la roca mayor. ¡Traeme la copa, me! ¡Traeme la copa! Con un mouse de 100 pesos estoy jugando, chico. A ver, puede parecer que este juego es divertido, pero solamente cuando aparecen los glitches. Y... Pero en general es como... Conocer a una mina que en la mochila tiene el pañuelo verde y atrás tiene el pelo rompado. Salimos las dovidas. Ahí está, mirá. Ya salimos las dovidas. Man, ya últimamente las misiones son anda a este punto porque nadie te dice por qué y rompe todo lo que hayas alcanza. Todo, todo. Sí. ¿Dónde? ¿Te acuerdas? Creo que es un helicóptero. ¿Un helicóptero? No sé, le disparó un arroa a la copa de un arroa. No, no sé, no sé, no sé. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Pero se está cayendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero sabés que voy a extrañar? ¿Cómo me la llevé? Silencio de radio. Prepárense para una misión, eh. Atentos todos, eh. ¿Sí? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Seca! ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Voy a la banca! ¡Sí, en casa! No te sorprende, ¿vale? Duró menos que la primera vez que cogí, boludo. ¡Ah, man! Yo fui, me acuerdo, en la fiesta de los autos, no sé, por ahí dirigimos a hacer Playboy. Y era una verga mi disfraz. Y yo quería ir de Doctor Salvador. ¡No! ¡No, me... Te moriste, man! Había un helicóptero dando vueltas. ¿Qué se te va a aportar? ¿Qué? Ni a ti, ni a ti, ni a abrirse. ¿Para qué? No. ¡No, no hice helicóptero! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Peor que el de la película esta, la de... La de los glaciares que corta la sopa, pues si no se caían en toda la familia. Es el límite de verificar, era. Sí, el límite. Negro, confío en vos, eh. No. ¡No! Desapareció tu ícono. Ay, es una poroca, boludo. La puta de los paridos. No lo vamos a ganar un... ¡No! Como el de Jurassic Park que se la da contra... ¡No, no! Vos viste la animación de subir y bajar, no es que el personaje hace la pantomima de... No, sube y baja nomás. Agitar los brazos, sube y baja. Este juego hace que Superman The Nintendo 64 sea una maravilla, una obra de arte, boludo. Sí. ¿Se abrió el helicóptero? ¿Me lo explicás? No, no sé. ¿Por qué están filmando para T-Sport? ¿En una de esas? Para Quinta Fondo. ¡Claro! ¡Quinta Fondo! Que era una cop... Man, qué pedorrada que era. Man, era nuestro Jackass alimentado a base de tereré. Sí. Y se ve vitaliza. Me falta altura, eh. En cualquier momento me la atajo con los dientes. En cualquier momento termino como Santi, eh. Acá en los riachuelos. No, 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 señor. Man, no tiene sentido que vayamos horizontal. O sea, no me da los números. No, gracias. Ahí va yo, por favor, que se la dejo a través de la puente. Por favor, te lo pido, te lo pido, te lo pido. No, man, mira como... ¡Mira, mira, mira, mira! Man, ¿ves? Es el cuerpo estático. Y sube y baja. Juan, decime que podés ver lo que hago. Sí, estoy viendo cómo le pegás al espejo retrovisor con una animación que está digna de MS2. Man, qué inquisit juego. Es un aborto. O sea, que quería elevar un temita que es más a nivel profesional. El otro día estaba chequeando un par de cosas y me generó la duda, ¿viste? Las personas que en su perfil profesional o qué sé yo, empiezan a poner esos nombres tipo generador de carrera, creador de sueños, líder de proyectos, de mejora, de no sé qué. Y en realidad es tipo Data Entry. Este tramo lo hicimos siete veces. Es como recién en el 6. Es como que cada vez vas sumando un porotito más. Y ya comparado con recién en el 6, habla mucho de este juego. Qué divertido. Qué buen juego. Qué bueno. Me divierto mucho. Un domingo a las 2 de la mañana. Tengo un arco y flecha nada más. ¿Qué me recomiendas? Que te lo metas en el horno un poco. Me cargué más maldonados que gendarmería, boludo. Ahora que llegamos al bunker, el juego te da, digamos, la opción de los finales, ¿viste? Entonces, yo quiero que dejes las cutscenes y quiero que las vayamos analizando porque, viste que en general tienen como una explicación que al principio, por ejemplo, no la entendés. Una onda, ¿viste? En Hotline Miami. Sí. Que como que tenés que pensar o ver alguna guía. No explotés el agua. ¡La concha de tu madre! Quiero agarrar un película. Me quiero ir a la... ¿Para qué quilomba? Hay que quedarse acá. Hay que bancarla. No, no. No quiero jugar más este juego de mierda. Ay, este juego es una mierda, man. Es tan una mierda. Yo no puedo creer que hay gente que encima le guste. Es una mierda, man. Mirá lo que mierda que es este juego de mierda. Man, eso es mi lápida. Mirá, mirá esta mierda que juego de mierda. No puedo creer que este juego es una mierda. ¿Hay una serie de Minecraft? No, no, no. Te pido, por favor, no. Terminá toda una vez el juego. Terminá toda una vez. Te lo pido, por el amor de Dios. Man, tengo 40 horas jugadas de esto. 40 horas. Sacala, 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 sacala. Sacala, sacala. Sí, sí. Es el del libro de la celo. Sacala, sacala esta mierda. Tú me hiciste acordar bien un video de un YouTube que un gordo pagaba 10 dólares para mandarle un mail a una mina de... Creo que era Estonia. La mina no habla en... No sé qué idioma de mierda habla en ese país. Pero el gordo era un yankee. ¿Dónde está este tipo? Bueno, déjalo. El gordo era un yankee que lamentablemente tenía la misma carrera que yo. Eso me dio mucha bronca. Y se gastaba como 500 dólares por semana para hablar con la mina. Un día la conoce. Le paga el viaje. Y cuando la va a ver el chabón le dice que se quería casar la primera vez que la veía. Le dice que se quiere casar con ella. La mina le dice que sí y nunca más le contesta. Que es como que son esos gordos que no tienen cuello. Pero no es que tienen cuello. Es como que se les va cayendo los cachetes, ¿viste? Como que es la jeta y los cachetes que parece como si fuese tipo Thanos. Sí, sí, sí. Que es todo... Mentón, papá de cachete y todo. Le gastaba 10 dólares por mail para hablar con una mina que... Aparte, tipo, la conoció y tenía una traductora. Y el gordo en un momento le quiere dar un beso y era la cosa más incómoda. Como ese video, ¿viste? De la pareja esa que se está casando que se besan por primera vez. Que el chabón es como que le está respirando, le respira la boca. No le da un beso, le respira. Sí. A ver. Yo te puedo entender. Que tipo, te gusten cosas que no le gustan a los demás. O que seas medio free y todo lo demás. Pero ese man no tenía nada justificable. Nada. ¿Qué tenés para decir? Ok, bueno, pobre tipo. Nada. Nada. No podés gastar 10 dólares con una mina. Aparte, eran esas páginas, ¿viste? Tipo, que tenían en .ru. Que decís, esto es un scam épico. Bueno, negro. Última conversación que vamos a tener. En este juego. Me pegó una puerta en la cabeza. Bueno. Los chabones esos van a bailar a los chabones que escuchan... Industrial. Claro. No sé qué mierda es el industrial. Pero vos viste esos videos que en un funeral hay chabones bailando, tirando con las manos. Todo vestido de negro con los pantalones anchos. Tirando con la... Y no sé qué es. Nunca supe qué es un industrial o qué es ser un industrial. Y la verdad que para mí lo único industrial es, no sé, ingeniería industrial, no un chabón que... Y ir al rájido. Ir acá. Yo quiero ser industrial, no sé, grande. Me acuerdo que en la época de los emo y los vloggers había chabones que le decían, vos sos un gótico. No, yo soy un industrial. Yo soy Darks. Claro, plural, Darks. Hoy estuve haciendo ejercicio y no me manié todavía. Ayer también, tampoco me manié. Bueno, negro. Llegamos al final, eh. Míralo. Míralo a Maluma. Creo que es el chabón. Creo que si al chabón le agarrás todos los tatuajes y los ponés todos pedazos en el medio, podés hacer la carta once, viste, del mazo español. ¿El once es la reina o es el...? No, el mazo español es la sota a caballo. Ah, bueno, sí, con las golondrinas, sí, un poquitito. Ahora yo digo, ¿me explicas por qué usa lente de noche? Porque está claro, porque está entrando el boliche y le falta entrar al baño para peinarse el flequillo todo en gominis, tirado con agua. Esos chabones decían, yo soy re lindo y no se les veía casi la cara porque tenían el pelo todo que le tapáis y tenían los anteojos esos gigantes. Para mí es de esos que dice, uso lentes de noche para no ver a la gente que me da asco. Ah, claro. Y se lo pone en Instagram, en la bio. Sí, y va a laburar con zapatos blancos. Este tipo pregona en la iglesia esa que queda en tracción medrano, esa que tiene como tres pisos. Sí, y en el tercero se están cogiendo a unos caballos. Tiene como una especie de cuarto específico para coger caballos y los graban. Como en la película, viste, de Virgen a los 40. Ahí fueron los chicos. ¿Acá es donde puedo decidir qué hacer, amigo? Claro. ¿Puedo resistirme? ¿O? O irme. O acabo ahí. Andate. Créeme. Bueno, chicos, acá hay como dos opciones, ¿no? O sea, puedes resistir e irte como dijo el negro. Acabamos de irnos. No voy a decir nada, quiero y bloqueo. Con Bicó no se jode, ¿eh? Eh, no se jode, no se jode. ¿El DT da una orden? Tengo que eso. Sí, sí. Como el Diego cuando está hablando en el vestuario. No, 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 DLC. El compañero. ¿Sabes que me gusta un poco también de la ambientación de la música que la pusieron? Digna de video de youtuber que cuando arranca el chabón está llorando. Porque le pegaba a la novia y la gente lo acusaba. En realidad, él dice que no es la culpa. Pero después en realidad, sí es la culpa. Chicos, presten atención, ¿eh? No me importa. Por favor, les pido a todos, ¿eh? Atentos. ¿Qué te parece? Yo escucho opiniones. Quiero arrancar un poco por la mía, si no te molesta, negro. Yo siento en este momento como en la película, la caída, la escena esa sobre el ahora, ¿viste? Del nazi que está cedendo con la familia y abre las dos granadas abajo de la mesa. ¿Querés saber, mi opinión? La estoy esperando. Con ansias. ¡No! Le voy a poner yo porque se cortó un poco. Yo recuerdo el día en que el jugador japonés llegó al Bayern. Perdón, al Bayern no valoso. Al Borussia Dortmund. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Te acuerdas de Kagawa? Está en reconecto ahora, escuchá. Yo te admiro, man. No sé cómo se. Escucho opiniones, negro. Yo sé que te sentís sorprendido en este momento por lo que acabamos de ver, que no tiene sentido. Ese final no tiene ningún tipo de sentido, o sea. Sí, él. ¡No! ¿Estamos al final en serio, chicos? ¿Vamos, Nero? Guacho, imagínate que te pasa eso. Escuchás un tema que te haga acordar algo y automáticamente te mueras. Yo creo que ese tema, si es... Yo te digo, mirá. Si es All Star, no muero. No duro ni dos horas. O sea, imagínate que es All Star el tema y te ponen re violento. Yo no le digo que no, o sea, yo le digo, matame ahora. All Star o Bad Guy. Pero Bad Guy con los bombos de boca, ¿viste? No, o este. Espero que os haya gustado ese final. Está bueno. Pero me parece que lo más importante es esto. O sea, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Igual no entendí el final, porque le agarró un paro. Esa canción en realidad es la que... Es la que... ¿Viste? Recién cuando estábamos jugando que le hablaban una cajita musical y el chabón no se la agarraba como... Eh. Se agarraba como una bronca, no sé qué movida. Y apareció esa canción y en teoría sí... Asumís que el chabón los mató a los del auto. No, es una porón. Es una mierda. O sea, no tiene nada. O sea, los chabones que hicieron... Ya hay muchas cosas con las que quisieron demostrar que Far Cry no se murió en el... No sé, en el 2, en el 3, por el... El 3. Bueno, negro, te voy a explicar una cosita. Este final no es mucho mejor al... Creo que es... Bastante choto. Bastante choto. Y te va a hacer acordar algo. Y te va a hacer cuenta el toque. Me extraña que no tenga el tatuaje del ancla o el infinito todavía. O el madre. Quiero tatuar mi apellido. ¿Viste como los negros? Que se tatúan con las letras esas... Góticas. El apellido de la familia. Que aparte es tipo... El apellido de la familia... El espaciado está mal. Entonces como... Vos ves tipo González y la E... La E y la Z final están como más cerca... Que la G y la O al principio. ¿Viste? Claro, como cuando te quedabas sin espacio en la cartulina... Para poner aparato digestivo... Y quedaba... Aparato digestivo. ¿Te acuerdas del papel ese que era como... Glaseado? ¿Papel glaseado decían? Papel glaseo. Ah. Nunca lo sé para nada. ¿Qué fue? ¿Y el teorema Pitágora? ¿Lo sé para algo? Bueno, eh. Ah, no, sí. Para hacer justamente el presupuesto de mi área. ¿Qué te parece? ¿Cómo que no? Después... La goma de borrar con la parte azul que... Borraba tinta y te dejaba... Te traspasabas la mesa cuando borraba con eso. Borraba la hoja. Después el borratinta es que era... Era lavandina. Literal. Era un pedazo de... Una barra de lavandina, boludo. Sí, boludo. Qué asco. ¿Te dejaba un olor a mío en la hoja cuando lo pasaba? No, aparte, man. Lo que debe costar una birome. Una pluma, digo. La tinta. Sí. Yo creo que tenía esa. La que le cambiabas el cartucho. Escribís re prolijo. Sí. Pero debes salir una fortuna. Dame la vi que te vende el chabón que sube con el pibe. Arriba el bonde. No, dámela siempre, boludo. Que te vende un paquete. Sí, sí, sí. Y dos no andan. No importa, pero vas a... Ayudás y te ayudan a biromes. Y da, boludo. Aparte esas... Viste que esas biromes te duran. Te duran. Nunca sacaban. No, mirate. Aparte, si no está rota, te la choriría un compañero. Esa es clave. Sí. Qué ve con Turci de los mapas. Los mapas políticos. Ah, sí, sí, sí. Porque a mí geografía me sirvió mucho. Yo ahora me acuerdo dónde está Grecia. O esos lugares tipo... Andorra. Yo tengo esa. Cambiar los cartuchos, pero te maté ya en medio hoja. Claro. Que tenías todos los garfios azules después. Vas adelante mío, guacho. ¿Por qué tenemos que matar a Pablo Bicó? Tenemos que levantarlos. Una vez que los matás, los levantás y ya son aliados. No tiene sentido y no preguntes. Son aliados al nivel de... De que te dicen... Oh, la hermosa, yo estoy con el colectivo de mujeres. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Viste? ¿Vamos a marchar? Claro, no, no. ¿Voy a hecho el novie? Repórdenme, puta. Claro. ¿Viste? Hay un audio... No sé si es de WhatsApp o... Para que lo he levantado a Pablo Bicó. Pablo Bicó. Es un amigo, Pablo Bicó. ¿Cómo te voy a tener a Pablo Bicó? O sea que... Ahí está. Lo levanté y me morí. ¿Viste que había dando vueltas un audio? Creo que era en Twitter. De un chabón que le escribía las minas por Instagram. Era el mismo chabón siempre escribiéndole a 25 minas que... Me dice, me encanta la causa por la que peleás. Pero más allá de eso... Y tenía una voz... De... De que le pegaba a... Que tiene un hijo y le pega, ¿viste? Aparte, voz de... De... Tipo... Sale a bailar en Musculosa, ¿viste? No, man. Quiero una explicación lógica de esta parte. Bueno. Resulta que nosotros somos el chabón que le manda audio desde WhatsApp a las minas. Y cada mina que le mandamos un audio... La tenemos que revivir. Negro. Decime a qué te hace acordar esta parte, ¿eh? Y te va a dar asco. Decime a qué recién en el 5. Mira, negro, tenés dos opciones. O Fallout o la escena de Wolverine. Elegí vos. Ah, te tenés que meter en el... El Bunker. El de Filmo, ¿viste? ¿Te bajaste? ¿Te bajaste? No, estoy yendo a la velocidad más alta que puedo y no llego. ¿Qué pasó, man? Estás andando al costado. Quiero que la gente lo vea. Está yendo al costado, chicos. Está yendo al costado. Por el amor de Dios, está yendo al costado el auto. Está yendo al costado. Está yendo al costado. Mira, pero siempre tiene algo más para dar. Siempre, siempre está ahí el juego. Claro. Salí, alce de mierda. Dale, Pablito. ¿Vos viste esa escena? Cómo cae el árbol encima del auto. Frena. Y aparece la explosión un segundo después. Está bueno. Pero esto es artístico. Chicos, por favor, les pido. Respeto. Chicos, lo que viene ahora es una falta de respeto al mundo de los videojuegos. Es una falta. O sea, yo me sentí ofendido cuando lo pagué. ¿Quién es? Adivina. ¿Por qué tengo la brujola activada? Mira, hay un cuesta ahí. Ahí arriba a la derecha. Está tirando que cae una misión todavía. Ahora, un poco dejando lado este final que es una poronga. Porque el único que hace es hablar de esto. En el que le siga esto, este juego. En el New Dawn. El protagonista, o sea, nosotros. Nos convertimos en seguidores de este show. ¿Cómo? No sé. Es una mierda este juego. La concha de mi madre. ¿Qué juego está? Ay, Dios mío. ¿Y cuándo aparece un ganía? No. Che, este tiene una onda tipo a... Me parece a Grabois, boludo. Lejos. Lejos. Pero lejos. La pelea con Wesker en Resident Evil 6. En 5 y 6. No, 6. No, 5. No sé. Mirá. La pelea con el Mutante en Resident Evil 6. Con Shrek. Y Wesker en Resident Evil 5. Al lado de esto son... Las peleas de The Legend of Zelda. O alguna épica de Final Fantasy. Igual. ¿Man? Sí. Sí, sí. No veo. Fue bajar muñecos. Y nada más. Nada más. Ni una vuelta de tuerca. Nada. Creo que la historia de, viste, el Wand of Gamelon del CD-i. Sí, el Zelda de Philips. Con el live action me resulta más atrapante un poquitito que este final. Todo este juego, toda esta religión fue literal para decirnos que iba a caer una bomba atómica. O sea, ¿te entra en la cabeza eso? Y que el otro juego iba a ser un juego full, que te lo venían 60 dólares, es el mismo mapa y post-apocalipcio. En realidad es más chico el mapa. Y está más vacío. Me parece que estaríamos en condiciones de dar una opinión a nivel general, ¿no? Del juego. Sí, me parece acertado. Creo que para arrancar un poquitito preferiría sentarme a escuchar a esta mina que está trabajando para legalizar el aborto que está rapada, ¿viste? Con, digamos, sentada hablando con toda, toda, toda un cuarto lleno de embarazadas. Y que al final nos muestre, tipo, una foto de su placenta y que después se la coma como Tom Cruise, ¿viste? Me resultaría muchísimo más emocionante. Yo me sentaría en el medio, digamos. O sea, no hay pasillo en el medio, están todas las sillas. Me sentaron a mí en el medio. Y cuanto más se aleja de la gente de mí, o sea, digamos, en la habitación, son cada vez más gordas. ¿Cómo puedes? Es una gran traigo por ahora, ¿eh? Es un poquitito eso como para contextualizar, ¿no? Obviamente, todo este cuarto es una iglesia abandonada, pero está ubicada en el magro. Atrás del abasto, o sea, atrás del abasto hay un lugar donde hacen recitales así de mala muerte y al lado de eso. O sea, es como una especie de galpón, digamos, al costado. Esa es mi opinión. O sea, eso sobre 10. Me dejaste la vara muy alta. Yo voy a decir... Lo único, lo único que voy a extrañar de este juego, lo único, lo único, lo único que voy a extrañar de este juego, son los glitches. Que los helicópteros salgan volando sin piloto, sin motivo aparente. Y a Pablito Vico. Chicos, si alguna vez alguien se compra este juego, desuscríbase de este canal, les pido por el amor de Dios. Yo me sentaré a ver una maratón de 24 horas del programa que está en YouTube, todes. Creo que me... No, ¿te acordás de ese programa? Era una feminanzi que hablaba con... Bueno, nosotros... Man, qué lenguaje de pelotudo el inclusivo, eh. Yo te conté una vez que tuve una discusión con una mina que me decía... Que hablaba con la E. Entonces yo le dije... Disculpame. ¿Podrías hablar bien? Porque me molesta. Porque obviamente lo que quería era que se ofenda y que me empiece a discutir. Entonces la mina, con ningún tipo de respaldo, me dijo... Bueno, pasa que... O sea, tu opinión vale menos. A mí. Y yo me quedé... Me doy vuelta en un momento... Estábamos en una mesa, éramos seis. Y yo me doy vuelta y la mina le digo... Disculpame. ¿Y en qué te vas a hacer para decir eso? No, bueno. Pasa que vos sos un chabón que... O sea, no podés decir eso. O sea, estábamos hablando del aspecto físico de una persona. Entonces yo en ese momento voy y le digo... Me dijo algo como que yo era un chabón que era medio zaparrastroso. Y yo en ese momento le respondo. Y lejos de generar cualquier tipo de polémica, la piba tenía como una nariz prominente. Entonces yo un poco le quise decir que tenga cuidado con el tema de los estornudos. Porque en cualquier momento... O sea, yo podía ser un zaparrastroso. Pero si me estornudaba, terminaba como, viste, los muñecos de la gomería. Aparte... No, dejarlo ahí. No, no voy a entrar en detalles porque en su momento se la tiré así y fue suave. También le quería decir un poquitito que... Como yo... Que podía, nada, hospedar una familia ahí adentro, pero no importa. ¿A qué venía esto? Para mí. Ustedes tenemos que contar este stream. Las conchas. Yo lo pensaba, decía... O sea, por ejemplo, hasta creo que en el Sniper Elite dimos más contexto. O hasta creamos como una historia. Acá ya era un punto en el cual ni siquiera hablábamos del juego. Más allá de los glitches. O sea, hablábamos de conversaciones que iban muy por fuera. Y en el Sniper Elite hablábamos, por ejemplo, de los personajes. Le poníamos nombres. Estaba el hombre búho, por ejemplo. Y acá, bueno, el único que es Zafa es Pablito Bicó, pero Pablito Bicó lo llevamos en el alma. Pero después no había nada más. Fuimos creando nuevas historias copadas, creo yo, ¿no? Con historias copadas, le dimos el logro al juego, pero acá no, man. No hubo nada. Pepa, Merca y Flor. Para salir campeón de la mano de Pablo Bicó. Podemos hacer una serie de Minecraft más adelante. No sé ni qué hay en el Minecraft, así que no sé ni qué inventarte. ¿Te estás jodiendo? ¿En serio te gusta? Hay un montón de mozos. Podemos hacer cualquier piloto de, boludo. Pero bueno, chicos, no, le vamos a spoilear un poquitito más. Yo les mando un saludo gigante. Son literal exactamente dos horas de stream. O sea, hasta ahora que estamos hablando son dos horas. Y lo vamos a dejar acá, pues si no queda como que dos horas y un minuto en diez segundos. Así que chupenme todas las p... Este es coca, mami.